¿Quieren portal? ¡Sí! ¡Sí! Bebesita, ¿te toca a ti? He vivido tantas cosas que contaré a ti Que si las dijera, qué vergüenza Por un par de copas Me la estoy en breve, no hay ni bolsa en el coro Yo ya te iba a decir, canta la canción Me voy en el coro, me voy en el coro Muy bien, poco a poquito te la vas aprendiendo, pero te gusta Sí, me gusta Es la canción de mi Andy Y de Horacio Palencia, gran compositor La verdad, es una sorpresa Ok, Dani, recibimos a tu flechado Sí, aquí está Eduardo Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, bórtale la música que le gusta Venga para que se mueve ese luz Que baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, bórtale la música Hey DJ, bórtale la música que le gusta La canción es de Horacio Palencia, tu flechado es Eduardo Es que estoy nerviosa ¿Ya te quieres casar con Horacio Palencia o qué? La verdad es que sí, bueno ya Fuertes declaraciones Bebé Hola, ¿cómo estás? Danielita Alexis Barcelo, vengo por ti ¿No eres Eduardo? Yo soy Eduardo Alexis Es que soy Daniela Alexis Ah, ok El nombre de ella es Daniela Alexis Barcelo, si me lo sé de memoria, no cree que no Es unisex Claro Es unisex Ay, bebesita Bueno, yo te quiero preguntar, este, voy a ir a una boda, amo las bodas, así cañón Pero yo creo que ser dama de honor ya está de mala suerte porque pues nomás no me caso, ¿no? No, no Llevo siete bodas que soy dama de honor No, la mala suerte, la mala suerte no existe, yo pienso que aquí es lo que tú quieres, lo que tú piensas, lo que tú atraigas, la buena vibra, la buena energía Y de mala suerte no pienses, ya no pienses en mala suerte, la neta Ok, a ver, la mala suerte no existe, ¿o qué dices tú, mi príncipe? Hay que alejarla y menos en un 7 de septiembre, en una boda y toda la energía que se mueve aquí Un 7 de septiembre cabalístico, de buena energía, de pensamientos positivos En este caso, astrológicamente, Sagitario y Libra son 100% compatibles, así que váyanse a la boda Ya dijo que se vayan a la boda, ¿eh? Dani, vengo desde Sinaloa por ti y la neta, traigo mucha energía y quiero bailar toda la noche contigo en la boda Y puro Sinaloa, puro Sinaloa Oye, Eduardo, ¿a qué te dedicas ahí en Sinaloa? Soy ingeniero en mecatrónica Muy bien Qué inteligente Sí, se necesita estudiar mucho, parece ingeniería Sí, sí, yo comunicación Yo solo quiero decirte una cosa, Daniela Sí, Daniela Oye, Jonathan, aquí está Pepe, el original, ¿eh? Les recuerdo que mañana tienen un duelo aquí los Pepe Sí, se llamará Pepe, pero no por eso quiere decir que la canción es de él, entonces Yo soy el Pepe Pepe de aquí, ¿cierto o no? Yo prefiero el original Y yo qué te iba a decir, esta la pregunta era para ti A ver, dímela, te escucho Quería decirte que si podíamos ir a la boda tú y yo juntos A ver, a ver, Jonathan Oye, no, Jonathan, tienes ultimátum Jonathan, ya tenía, entonces Por eso, otra vez Que valga, que valga la pena A ver, a ver, a ver Jonathan, Jonathan Jonathan, no seas metiche Todo el programa sabe que eres muy metiche, no seas faldilludo, cabrón No seas faldilludo Respeta, respeta mi portal En primera, aquí viene, no te puedes poner así A ver, Eduardo, sin groserías, estamos en televisión abierta, por favor Es que aquí el joven no respeta, que respete mi portal, ¿no? Bueno, yo te lo dije a ti, Daniel, ahora sí que es tu decisión Ahí está, ¿no? Ya viste cómo se puso, entonces A ver, espérenme Lupita Lupita ¿Qué pasa, Lupita? No sé, qué pasa, Lupita No sé, qué pasa esa niña No sé, qué es lo que quiere ¿Qué pasa, Lupita? Lupita Lupita ¿Tú qué quieres, orden? Pregunta, por favor Ya habíamos dicho que sí van a respetar los portales, Jonathan Exacto Ya habíamos dicho Fue lo primero que dijimos y lo primero que hiciste Y tú sigue con esa energía Solo así se pone y te la vas a llevar No, yo vengo en buena onda porque a mí me gusta mucho Daniela Yo tengo el programa, lo estoy viendo desde hace mucho Y si Daniela anduvo con Brian, que está bien feo, yo que estoy más guapo Ni modo que no ande conmigo Ni modo que no ande conmigo, yo soy buen rollo ¿Sabes qué? Vengo a enamorar a Daniela, la neta, y vengo a un buen plan ¿Sabes qué? La verdad es que siento que eres un poco machista Como un poquito Brian No, no, pero nada Es que soy del norte y en el norte somos un poquito como... Por eso los dos son iguales Pero no soy machista No soy machista O sea, soy de la idea de que... Así hablan los sinalueces De que la igualdad... Golpeados A ver, vamos a escuchar a Juan Carlos Acosta Nuestro sexólogo Mi querido Eduardo, creo que no fue la mejor estrategia Para conquistar el corazón de Daniela No, atacando a mi ex Atacando a los ex nunca se logra nada Creo que el lugar se lo tiene que ir ganando uno Y dice un dicho Aquel que cree que es humilde no lo es Así que mejor cerremos boca y demostremos cosas Bueno... Gracias, Juan Carlos Quiero remediar mi error Quiero remediar mi error Ya lo hiciste Así son todos ¿Qué pasó, Eduardo? Daniela Dímelo Tú eres todo lo que anhelo Eres el regalo Y la misma canción No, hombre Que me canta él No, 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 no No, no, no Pero... A ver, espérense Pero cada quien tiene su estilo Eduardo le está buscando por un lado y por otro Y creo que no está pegando mucho Pero... Cada quien tiene su estilo, ¿no? Ya le acabo de regar toda Entonces ya ni cómo ayudar Bueno, pues entonces Este es el momento En que los amorosos ¡Se encuentran! Bebesita, Eduardo Aquí agarretos de la mano No se me vayan tan adelante Vénganse para acá un poquito Bebes Bebesita ¿Quieres pareja de baile esta noche? Bebes 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 Beso, 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 beso Eso no es Kiss Cam Te voy a poner ultimátum No Ya tienes Bueno, ya Este... La verdad es que... Eh... Es que... Yo estoy muy más alta que tú Y como que no me gustan tan bajitos Pero eso no tiene nada que ver Y que atacaras a mis exnovios Te faltó Oski Mira, ahí está ¿Quieres decirle a ti? No, no, mi respeto es para Oscar Hoy se casa Rorre Y se rora como Chaparrito Mejor me aguanto Oye, pero Brian no está tan feo como tú piensas ¿Lo has visto en persona? Pues en la tele, a lo mejor no le ayudan Ok La verdad es que... Perdóname, pero no Pues entonces tenemos bateado, señores Hizo todos sus intentos por izquierda, por derecha Pero no lo logró Ya eres bate, 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 bateado ¡Eh! ¡Bateado! No la pudiste cajetear más Porque ya no había en el frasco, amigo Vámonos Ni modo, Eduardo Bebesita sigue buscando el amor Bebesita, Bebesita Bloguera, 26 años Soltera y sin hijos ¡Sí! ¡Venga! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse!